Sobre lo que es y también lo que no es blockchain, nos va a hablar nuestro primer invitado. Es José María Calleja González, responsable de desarrollo de negocio de la división TIC de Tecnalia y tiene amplia experiencia en proyectos relacionados con la transformación digital. Así que, José María. Bueno, me llamo José Calleja y trabajo en Tecnalia y vengo a hablaros de blockchain, una tecnología de la que todo el mundo ha oído y he estado oyendo hablar mucho, probablemente la tecnología actual más disruptiva. Y, bueno, vengo a compartir con vosotros en clave muy divulgativa cuáles son, digamos, los aspectos centrales de esa tecnología, para qué se usa, para qué creo yo que no se usa. Algunos ejemplos y, bueno, pues intentar responder, digamos, a las preguntas básicas. Abriré y cerraré con esta pregunta. ¿Blockchain es la tecnología del futuro? Bueno, pues conforme veamos alguna de esas claves, al final daré la respuesta desde mi punto de vista a esta pregunta. Bueno, un poco de historia. Hace menos de 10 años se crea esta moneda con uso financiero, la criptomoneda, Bitcoin. Como anécdota, se atribuye la creación a Nakamoto, pero hay una cierta leyenda negra sobre la identidad de esta persona. No se sabe si es una persona, si es un grupo de personas. Bueno, aparte de esta anécdota, digamos que esta tecnología se crea para dar respuesta a las transacciones económicas desintermediando a las entidades financieras. A partir de ahí, se aprecia que esa tecnología es capaz de trasladarse a otros ámbitos. Y como veis, algo que se creó hace apenas 8 o 9 años, bueno, pues hoy en día ya se está empezando a utilizar cada vez de manera más masiva en otros contextos de negocio. Bueno, importante, perdón, la palabra transacciones. Es un registro de transacciones. Blockchain no es una base de datos relacional que guarda imágenes, que guarda cantidades ingentes de información. ¿De acuerdo? Es una especie como de libro de cuentas que va almacenando transacciones. Por una transacción se entiende cuando una persona le da, por ejemplo, un bien a otro, se registra esa transacción. La fecha, la hora, lo que le dio, no sé, atributos de lo que le dio, cuánto pesaba, cuánto medía, de qué color era. Eso es lo que guarda Blockchain. Es una especie como de libro de cuentas que almacena transacciones. En arquitectura descentralizada, que quiere decir que se replica en diferentes nodos la misma información. Que se aprueba por consenso. O sea, que cuando una información sea de alta, según una lógica de negocio almacenada en un tema que veremos después, que son los smart contracts, se valida o no el que esa información sea creíble según esa lógica que se ha establecido y se almacena. Esas transacciones se agrupan por bloques y un conjunto de transacciones generan un bloque que sea de alta en la cadena. Toda esta información está encriptada y está distribuida. Entonces, lo que se consigue distribuyendo esta especie de libro de cuentas por todos los nodos que se crean en una plataforma Blockchain es hacer inalterable, digamos, la modificación de la información. Porque el resto de nodos repudiarían cualquier cambio en uno de esos libros contables que se ha almacenado en cualquiera de esos nodos. Bueno, decíamos antes, ¿no? Es una de las tecnologías más disruptivas. Pero, evidentemente, existen algunas barreras, como todo cambio que sea, desde el punto de vista técnico, muy agresivo. Y este es el caso porque puede modificar completamente algunos procesos de negocio. ¿Dónde están las barreras? Bueno, pues en la imaginación y en la resistencia al cambio. Evidentemente, Blockchain además lleva añadidos otros aspectos. Es decir, las infraestructuras deben cambiar, incluso afecta mucho a los consumos energéticos de las plataformas que lo soportan. En fin, hay que evaluar pros y contras antes de establecer dónde aplica y dónde no aplica. Bueno, desde un punto de vista más técnico y a muy alto nivel, por no entrar en detalles quizás más complejos, Blockchain almacena o se maneja a través de dos claves. Es la clave pública, que son las que manejan todos los agentes, todos los nodos que forman parte de esta base de datos descentralizada y distribuida. Y cada uno de ellos tiene su clave privada, ¿de acuerdo? Esto lo que ofrece es la posibilidad de que la plataforma gobierne y sea soberana de toda la información que se gestiona, pero al mismo tiempo se pueden establecer pautas para que cada uno, en función de unas reglas y de un consenso predefinido, pueda haber cierta parte de la información. Es decir, la información está por y para todos, pero igual previamente se ha definido que sean algunos los que dan un tipo de información u otra. Todo esto se almacena a través de una serie de claves que cada uno de los nodos dispone para poder incorporar información a través de los bloques. Bueno, hablábamos antes de los smart contras. Este es un concepto fundamental. Decíamos que blockchain es una red de nodos distribuida que guarda cada nodo un registro de cuentas, que esa información está encriptada y que existen unos programas, lo que se llaman los smart contras, unos algoritmos, que son los que consensúan si la información que se ha introducido en la plataforma es o no correcta. Y de igual forma, esos programas son los que permiten validar o repudiar una información si pretende ser alterada. Entonces, esto se hace mediante los smart contras, que son una especie como de algoritmos o programas que lo que hacen es, bueno, primero, se ejecutan de forma automática según unas reglas predefinidas, se ejecutan sobre los nodos de la arquitectura, no necesitan de interacción humana y son los que de una forma, vamos a decir, automática, son los que van administrando la información. Si la información es correcta, se registra esa transacción. Si no es correcta, se procede de otra manera. Si existe una alteración, se detecta. Si depende del proceso que se trace, si alguna cuestión que se quiera incorporar en la plataforma no se valida, pues estos programas son los que detectan el problema, avisan, etcétera. ¿De acuerdo? Ya estoy dando algunas de las claves de la ponencia que tienen que ver con el uso o el mal uso de esta tecnología. ¿Cuándo aplica y cuándo no aplica? Broching no sirve para todo. Lo que ha sucedido a través de los últimos años y después del éxito en la experimentación de los bitcoins, lo que ha sucedido es que casi todos los sectores tienen esa tecnología en la cabeza y están arrastrando, digamos, a las empresas para que experimenten con ellas. Y la verdad es que en algunas ocasiones es matar moscas a cañonazos. Quiero decir que no es necesario, digamos, aplicar esa tecnología para resolver algunos problemas más ordinarios. Bueno, los problemas tipo que resuelve el blockchain tienen que ver con la desintermediación de procesos y de modelos de negocio. Es decir, cuando no queremos que las manos humanas toquen la información, que tengan la posibilidad de tocar la información, que descansemos en la tecnología, un proceso donde varios agentes van interviniendo y de esa manera no existe capacidad de alterarlo. Donde queremos que la visión del dato sea única, sea consensuada y sea inalterable. Lo que os decía, por el hecho de estar encriptada y replicada en todos los nodos de forma completamente simétrica, hace que no sea posible alterar la información sin que el resto de nodos vea que exista una incoherencia y repudie ese dato. Blockchain se utiliza en aquellos procesos donde la confiabilidad y la trazabilidad, y la transparencia y la trazabilidad sea fundamental. Y también, evidentemente, pues por lo que os decía, que permite automatizar procesos, etcétera, cuando se puede producir intercambio de valor entre máquinas. Todo lo relacionado con machine to machine, cuando lo que empezamos a hacer es automatizar procesos, las máquinas hablan entre ellas solas, determinan según unas reglas de negocio cómo tienen que actuar, y a partir de ahí, pues bueno, se van desarrollando los procesos. Tres conceptos clave, entonces. Automatización, confianza y trazabilidad. Es decir, cuando queremos que las cosas tengan la posibilidad de resolverse solas, cuando queremos tener la mayor confianza en que esa información que se está manejando para todos los agentes, cada uno de ellos es un nodo, ¿no?, de la cadena de valor, confían en que esa información es correcta, y cuando se quiere hacer una trazabilidad de la misma. Bueno, antes os comentaba que se están desarrollando algunas pruebas de concepto. Digo pruebas de concepto, estaba dudando si decir pruebas de concepto o decir proyectos, porque igual prueba de concepto, pues, minusvalora un poco, ¿no?, lo que es el sentido del proyecto. No es mi intención, lo que quiero decir es que se están experimentando en diferentes dominios sectoriales y esta tecnología para ver qué respuesta da, ¿no? Y ahora quizás seré un poco más concreto y más aterrizado, ¿no? Bueno, pues, en la industria, imaginaros todo el proceso de fabricación, desde que la materia prima se elabora, se transporta, se lleva a una fábrica, ahí se vuelve a elaborar, se sacan productos, esos productos se llevan a los clientes, esos clientes lo distribuyen, lo llevan a los clientes finales. Entonces, bueno, toda esta información, conforme esos productos o materia prima o lo que sea, va pasando por diferentes manos, esa información se puede trazar, ¿de acuerdo? Y se puede, de alguna manera, después auditar qué peso de arena se llevó a esta fábrica o de qué color se pintó, no sé qué cosa, y eso no se puede alterar, digamos, por las propiedades que hemos visto antes. En la salud, en la salud se está pensando en desarrollar esa tecnología para resolver el problema de la soberanía del dato, es decir, es un tema que todavía no está resuelto, el que entidades aseguradoras, centros médicos, farmacéuticas, no sé, un montón de empresas del macrosector disponen de datos personales de cada uno de nosotros, que están replicados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se pretende es tratar de centralizar toda esa información, que esa información sea veraz y que se establezcan unas pautas para todos de cuándo esa información, que evidentemente es muy confidencial, es muy crítica, se puede o no visualizar. En el sector agro, bueno, nosotros tuvimos el año pasado una experiencia real, desarrollamos un proyecto estableciendo extremo a extremo en el sector cárnico, cómo se iba trazando, en este caso, la carne de vaca, desde que se trocea la vaca, permitidme la expresión, no sé si hay alguna más correcta, hasta que se vende, digamos, en una carnicería. Bueno, va pasando en ese proceso por diferentes manos, ¿no? Y lo que se pretendía resolver, pues tiene que ver con el fraude relativo a la caducidad, es decir, cada vez que se elabora una parte del producto de una determinada manera, eso genera una ventana de tiempo para el siguiente, para que haga su labor. ¿Me explico? Es decir, si esa carne ha llegado de mal estado al consumidor final y el consumidor eso lo, bueno, protesta por ello, cada uno de los nodos de esa cadena de valor va a poder establecer cuándo le llegó, cómo le llegó, qué hizo con ella, cuánto tiempo estuvo, etc. Y de alguna manera discriminar en dónde está el problema en caso de que eso ocurra. Smart Cities, bueno, pues participación ciudadana. Algunas de estas experiencias estamos trabajando nosotros y me resultan más cercanas y más fáciles de contar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el voto electrónico. No hace falta que explique mucho más a cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene el tratar de, en un recuento electoral, en los diferentes colegios, por ejemplo, de que ese proceso sea absolutamente confiable y de que no se altere, digamos, el número de votos a favor o en contra de un partido, etc. Nosotros, más que por voto electrónico, lo estamos orientando hacia la participación ciudadana y que digamos que la voz de la población no se ve alterada a favor o en contra de una opinión que tenga un interés político determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos desarrollando tecnología para que, de alguna forma, esa información que llega de cada uno de los ciudadanos, tratemos de hacerla inalterable. En las entidades aseguradoras también se está haciendo lo propio, pero en su modelo de negocio, ¿no? Es decir, desde todo lo que es el concepto alrededor de un siniestro, cuando se genera, cómo se gestiona la información, etc., cómo se ha gestionado anteriormente el seguro, cómo se procede a la indemnización. Bueno, pues ahí también intervienen varias manos varios agentes. Entonces, tratamos de descansar en la tecnología un sistema que permita verificar que eso se hace, como decía antes, de manera absolutamente segura, confiable, etc. Y este último ejemplo, bueno, pues hoy en día está muy de moda. Yo os prometo, os juro que lo escribí antes del caso Cifuentes, porque nosotros no lo hemos implementado, pero he leído bastante sobre ello, ¿no? Algunas universidades, bueno, pues están utilizando esta tecnología para hacer un registro de las titulaciones de manera veraz. Nosotros hemos empleado en un caso parecido. Nosotros hemos desarrollado un proyecto para el Gobierno vasco, para, sobre esa tecnología, depositar toda la información que tiene que ver con el registro de contratistas. Es decir, todas las entidades que sean susceptibles de licitar para el Gobierno vasco en un determinado tipo de servicios que incorporen toda su información en esta tecnología para, bueno, pues evitar algunos pasos administrativos. Y al mismo tiempo asegurar que la información que está ahí depositada sea correcta. Bueno, un minuto de gloria, además de hablar de la tecnología en general, pues quisiera dedicar un ratito de tiempo para hablar de nuestro centro tecnológico y lo que hemos hecho con esta tecnología, ¿no? Como os decía, se crea en el año 2010, pero bueno, es hace tres o cuatro años cuando empieza a ser disruptiva en un montón de modelos de negocio y en aquel momento fue muy incipiente. Nosotros decidimos hacer una apuesta decidida y, bueno, pues eso tuvo que ver con la formación de una serie determinada de perfiles, con el desarrollo en fase de experimentación de un montón de pruebas de concepto, etcétera, ¿no? Y hemos creado lo que se llama Tecnología Blockchain Lab. Bueno, hay información en Internet que es, digamos, una plataforma física donde se albergan un montón de pruebas de concepto en diferentes dominios o sectores, ¿no? Además, bueno, pues prestamos servicios de formación, de divulgación, de experimentación, etcétera. Simplemente como breve y única referencia a lo que es nuestra organización en cuanto a esta tecnología. Tenemos un equipo cualificado de personas que, bueno, pues que llevan unos cuantos años trabajando sobre este asunto. Y termino como empiezo. Blockchain, ¿es la tecnología del futuro? No, es la tecnología del presente. Pero lo que comentaba al principio, no es el presente para todo y para todos, ¿de acuerdo? Y ahora yo creo que estamos, las empresas tecnológicas, en un momento de experimentación, de conocimiento y probablemente el tiempo nos ponga en nuestro lugar con respecto al uso o mal uso de esa tecnología. Pero en cualquier caso, lo que sí parece que se puede afirmar es que después de la experiencia en el ámbito económico, pues van a ser muchos los sectores de actividad que van a poder utilizar esa tecnología en aras de un beneficio concreto según sus procesos de negocio. Y nada más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.